La Universidad de Córdoba Con su presencia, con su calor, con su carisma, con todo lo que nos vio Muchos jóvenes dirán, no lo conozco, yo saben lo que les digo, están en la universidad Ustedes han tenido esa gloria de que muchos de nosotros no tenemos y se la deben a Carlos Menech La política es buena, aquí lo que dicen que no es porque no saben nada Y los que no saben nada no sirven para nada Así que yo le pido a Dios que nos bendiga, que nos siga acompañando Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Que no me lo bendiga Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Gracias.